Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaroc.com comentando que estamos viendo en la sesión de hoy. De momento, IBEX 35 lo tenemos a puntito de caramelo. Hemos subido un artículo en la parte abierta en costaroc.com comentando que estamos viendo otra vez nuevamente el IBEX 35, el mercado español, a punto de poder dar ese gran salto. Gráficamente, pueden ver el gráfico que hemos subido, que es uno de los que llevamos normalmente en barras diarias, donde tenemos el canal. Claro, zona actual, la que venimos repitiendo durante estas últimas semanas, 8.560, 8.600 aproximadamente. Cierres por encima de ese nivel nos llevaría a pensar ya que nos ponemos en marcha. Pueden ver que hubo una ligera salida igual que una ligera bajada, salida por abajo del canal. Esas zonas que marcamos en blanco, de manera que los condicionantes se están dando para que finalmente podamos iniciar esas nuevas subidas. Ahora bien, tenemos otro condicionante que casualmente vuelve a pasar siempre cuando mejor estamos o cuando estamos a punto de, porque hay que avisar que tanto un Banco Santander como un BBV estarán ahora mismo a punto de poder pegar un salto importante. Si estos pegan un salto importante, evidentemente la banca mediana va a ir detrás y posiblemente si el Banco Santander, el Banco BBV en próximas semanas, próximos meses, pueden subir X por ciento, la banca mediana no duden que posiblemente suba mucho más que los dos gemelos. ¿Y por qué digo esto? Porque estaríamos a punto de, y casualmente, hoy un titular de un medio informativo viene y nos dice, voy a leer para no equivocarme, dice, la Troika recomienda a España que solicite un nuevo rescate financiero. De manera que, bueno, uno se pone a pensar, ese titular es porque realmente la Troika ha dicho ya eso, o porque esa persona que escribe ese titular, que escribe ese artículo, piensa que van a decir eso. Uno ya no se puede creer absolutamente nada. Durante estos últimos meses, ya saben, hemos visto titulares que en el 80% de las veces ha sido totalmente falso. De manera que, casualmente, sale un titular, claro, esta mañana que han pasado en el Santander, con el BBV, con todo el sector bancario, que ha abierto con caídas 1 o 2%, rápidamente, ahora se están recuperando. Uno piensa ya mal, uno piensa lo que venía a decir en el artículo, qué gente detrás que está pagando porque se saquen esos titulares en medios informativos o en otros medios. Porque luego uno va y pregunta a los de la Troika y dice, no, bueno, nosotros no hemos dicho nada de eso. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que son esos titulares y luego lo que nos vienen a contar, la verdad es que nada de nada. Evidentemente, aquí hay muchos headphones que están en el lado bajista, que se están jugando mucho dinero en el mercado español, porque no olvidemos que en el sector financiero, sobre todo en la banca mediana, es donde están las posiciones bajistas, que ya no saben qué hacer para hundirnos. Porque lo que se están dando cuenta es que no hacen nada más que bombardear durante los últimos meses bombazo en el mercado español y el IBEX 35 de momento está ahí en 8.500, 8.600, a punto de pegar saltos importantes. Ni lo tenemos en 7.500, ni lo tenemos en 7.000, ni lo tenemos en 6.500, ni por debajo 6.000, que es lo que le gustaría a muchos y que de momento no han conseguido. Con lo cual, el camino a lanza sigue estando abierto. Esperemos que esos bombazos, esos terroristas, ya sean en medios de información, ya sean de Headfonds, ya sean de fondos de alto riesgo, no consigan lo que están pretendiendo conseguir en estos momentos, que es hundir al sector financiero, que es hundir a España. Bueno, esperemos que esos fondos o esa gente nos deje al final en paz. En paz. Dejamos en estos momentos IBEX 35 en torno a 8.560, ya saben, a punto de garamelo. Lo que hemos dicho estos días atrás, estas semanas atrás, hace falta algo más. Ese algo más es un incremento de volumen que sea más o menos importante en lo que es en los valores, en los blue chips, que de momento siguen muy bajos. En el mercado de futuros, la verdad, que el volumen estaría siendo más o menos normal, mediano-alto, de manera que bien. Y poco más que apuntar. Sin más, me despido. Juan Carlos Costa, desde costa.gov.